¿Qué es la historia en el colegio? Y yo lo meto en este mundo, digamos, como con un grado de perversión y de también un poco de cariño, pero siempre vinculado como con lo sensual y desde ahí como cooptarlo. Y lo meto en este mundo siniestro y terrorífico, que es el mundo del terror sinca. Nada, bueno, eso. Bueno, nosotros compartimos corto. El nuestro es más que nada acerca del bullying. Mi personaje sería como la chica de la que él gusta y representaría como la parte al principio como de la moral, como bueno, no me voy a meter a bulearlo. Pero se termina como vendiendo al sistema y a hacer lo que el resto hace por miedo a que no la quieran o no ser aceptada o a lo que sea. Y por guión eso es lo que hace que el personaje de Gastón quiebre. Y bueno, nada que no pase en la vida cotidiana, salvo por el género que habilita que se vaya todo hacia cualquier lado que el guionista imagina. Bueno, agrego cositas a lo de Nike, es un poco eso. No la rompe mal. Solamente eso voy a decir. Todos la rompen, todos la rompen. Así que vayan a terror sinco porque todos la rompen. Un poco el personaje mío, que es lo que ella dice, está enamorado, le gusta. Esta chica está dentro de un grupo de amigos, el cual pertenece a través del código del bullying. Entonces lo cargan, lo maltratan, se ríen de él. Y ella como aparentemente tiene una moral desde el lugar de no me voy a meter. Pero bueno, la noche va transitando, se fuman unos porros, hay un par de bebidas de más. Y las cosas empiezan a desvirtuar y como dice ella, un poco el género permite que la película vaya para otros lugares que quizás en la vida real no sería tan así. Pero eso es lo lindo también de jugar con eso. La verdad que está muy bien dirigida por Sebastián Rosten y Federico Rosten. Es una película que la han compuesto de una forma muy homogénea, con todas las historias, todos los cortos. Así que nada, nuestro corto pertenece creo que al más naturalista de toda la película, lo cual también es el del colegio. La chica que lo hace está estupenda. Y nada, todos los cortos tienen un contexto dentro de lo terrorífico, social y de humano, que me parece que está muy interesante. Que es una película que no es un terror vacío, que es buh y te asustos, sino que tiene un contenido para venir a ver algo más que solo una película de terror. Sí, toda editada y con este marco político que decía Gas, o sea, me parece que es el sustento que le da al terror este marco. Porque además vivimos en una situación así y donde acá los... bueno, no voy a decir, ¿no? Para no adelantar, pero digo, hay un deseo de justicia que es el que vincula esta noche. Porque todas las historias suceden en una noche donde se juzga a un hecho que sucedió injusto, se juzgó injustamente. Así que... vale, paso el micrófono. No, está muy lindo verlo, todas las historias en conjunto y cómo se entrecruzan, ¿no? En esta noche. No, un poco confirmando lo que dije antes, me parece que es esto, ¿no? Que uno se alegra como actor y como artista de que no sea un hecho vacío, que realmente tenga algo con qué. Y cada corto, como decía Lu, tiene algún margen humano, ¿no? En el corto de ella, por ejemplo, hay una historia de ahí de deseo sexual, de jóvenes, de un poco de retribuir el odio adolescente con sus maestros. Hay muchas cosas muy interesantes que tiene la película. El caso este del accidente donde van a juzgar a los políticos y que no se sabe bien quiénes fueron, quiénes son culpables, que eso pasa hoy todos los días. Así que, nada, me parece que tiene mucho sustento y eso me sorprendió y me alegra muchísimo. Queremos estar en Terror 5.2. Terror 5.2 es mucho número. En Terror 25. Terror 52. Terror 52, claro. Terror 52. Terror 52. Terror 52. Terror 52. Terror 52. Terror 52.